Ayer, fruto de la lluvia y del viento, se cayeron varias ramas por toda la ciudad. Una de ellas fue quizá el percance más importante, porque hubo seis heridos. Fue la rama caída en la avenida Juan Carlos I, a la altura de Zaza Quemada, en la que hubo seis personas heridas. Dos de ellas fueron trasladadas al hospital, con algún corte un poco más profundo que requirió sutura y algún tipo de atención más. Los otros cuatro eran heridas leves, que se atendieron allí mismo por parte de los servicios sanitarios que se acercaron a este lugar y que atendieron a todas las personas requeridas. El árbol se saneó primero por los bomberos y luego por los servicios de parques y jardines. En el día de ayer también se atendieron algunos sucesos más y otros que se han ido atendiendo a lo largo de la noche, incluso hoy por la mañana. Hoy por la mañana también hemos visto como había árboles caídos en algunas plazas, en algunos parques y se está haciendo una revisión de todo el arbolado para ver si hay alguna situación peligrosa para quitar algunas ramas o incluso en su totalidad. Estas últimas semanas yo personalmente he podido comprobar cómo, por ejemplo, se han podado todos los árboles de la piscina del Carrascal, que muchos usuarios se quejaban de que luego hay falta de sombra, pero la seguridad está por encima de cualquier otro asunto. Y en ese caso yo creo que hay que poner en valor el trabajo de los servicios técnicos, que son los que deciden qué árbol necesita podas y cuántas podas hay que realizar. Se han también podado todos los árboles de todos los colegios de Leganés y por tanto yo creo que se trabaja sobre todo en tener cuidadas aquellos árboles que están sobre todo cerca de los centros educativos. Gracias.